Yo ahora te traje un bourbon, yo no te estoy trayendo un whisky de Escocia, te estoy trayendo un whisky de Tennessee. Los whisky de Tennessee son los bourbons, recuerda las películas de Vaquero, cuando llegaban se acodaban, ahí en la barra. Un bourbon, ¿qué se clavaban? Un bourbon, que es el whisky de maíz. ¿Por qué? Porque cuando los ingleses, los colonos llegaron a América, no tenían cebada para hacer su whisky. Entonces lo primero que echaron a mano, ¿qué es lo que más tenían? Maíz, el producto americano. Entonces como eran muy sedientos y no podían esperar a que salga la cebada, ¿qué hicieron querido amigo? Hicieron whisky con el maíz. Hicieron el maíz e hicieron whisky con esto.